Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. Trece de Mayo Ya haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo en Israel. Ezequiel, capítulo 39, versículo 7 Hay quien se queja, a menudo, de mi constante predicación sobre la persona de Dios. Dicen que sólo veo una parte de la gran verdad, Pero, que hay mucho más, me acusan de ser estrecho en mi pensamiento y mi predicación. Para ser estrecho, creo que mejor es serlo en lo correcto, por lo que seguiré enfocándome en la persona de Dios. Si voy a poner énfasis en Dios, en su santidad, y en esa cualidad inalcanzable e incomprensible, que podemos llamar temible, ese Santísimo, creo que estoy en el camino correcto. No sigo órdenes de hombres o mujeres, sino de Dios. El problema con el ministerio en nuestros días, es que está hecho a la medida de la gente. ¿Cuál es el tema más actual? Vayamos tras eso, y la gente llenará el templo. Muchas iglesias se centran en temas culturales, para ser culturalmente relevantes. En una ocasión, en la iglesia que pastoreaba Charles Spurion, el Tabernáculo Metropolitano de Londres, Inglaterra, alguien se robó el reloj que estaba colgado en la pared del fondo del santuario, pero dejaron una nota allí que decía, como al pastor le interesa más la eternidad que el tiempo, no echará de menos el reloj. Así que perdóname, pero seguiré enfocándome completamente en Dios. Que trate mi lengua algún tema celeste, y hable sin límites sobre las grandes obras, o sobre el nombre más poderoso de nuestro Rey eterno, Isaac Watts. Padre Celestial, perdóname cuando me atraigan las cosas del mundo. Ayúdame a enfocarme en Ti y en nada más. Que Jesucristo bendiga mi búsqueda en este día. Amén. Amén. Amén.